muy buena gente como están espero que estén muy bien de lo mejor estoy con un nuevo vídeo y estoy aquí con mi review y mi opinión y mi experiencia de la película terrified 2 esta película puede llegar a ver y es una película que por ahora está exclusiva en eeuu una película que no ha salido y esta película es bastante bastante fuerte pero también se ha creado una especie de tendencia hacia esta película o algo así por el estilo y también que muchos tiktokers y muchas personas han huido al ver esa película y que han vomitado se han sentido muy mal nerviosas triste de todo pero de todo pero en este caso yo pude llegar a ver esta película y les voy a decir mi opinión y mi opinión es de una de esas personas que consumen tanto golet ya sea en formato videojuegos películas mangas anime uff un montón de cosas en este caso pues bueno voy a hablar acerca de terrified 2 esta película es de rol y es del género slasher y la película bueno si no saben que es el género slasher se los resumo súper rápido es básicamente una película de asesinos una película sino donde mata a todo el mundo en este caso terrified 2 tiene como antagonista un payaso que se llama art the cloud y qué pasó porque esta segunda parte y por qué no hablar de la primera la primera primera porque no me la he visto no la conocía antes no conocí esta minisaga a ver y tampoco es que me haya familiarizado tanto con esto y ni siquiera sabía ni si que estaba expuesta a alguna iceberg de películas o algo así para el estilo entonces puede ser que no me enteré nada de esto pero el caso es que se hizo bastante en trend y en tiktok y fuera de tiktok estos días de halloween y entonces por eso es que decidí verla y tengo muchas opiniones acerca de esta película estoy far 2 es una película de dos horas de duración y ya les voy a decir que esta película por lo menos en este apartado de duración tiene un problema y tiene algo así bastante gordo que a mí por lo menos no me gusta pero otros apartados ya les iré explicando acerca de esto puede llegar a ver obviamente cines aunque también hay muchas páginas que en la cual de estar como siempre piratería y ya ustedes saben ese tipo de tema el caso es que no tiene una gran historia de otro mundo y en algunos momentos como que intenta crear una historia para que sea más entretenido pero la verdad es que no lo consigue es simplemente un payaso no sé si esto continúa en la primera parte supongo yo que sí pero es un payaso más allá de nuestro conocimiento y más allá de nuestro entendimiento humano un ser que solamente busca sangre y matar a cualquier persona que se le meta en su camino el caso es que un grupo de hermanos una hermana o un hermano y una madre o una familia más o menos con sus problemas porque la madre es un poco problemática esta familia también ha perdido los hermanos ha perdido su padre ya hace un montón de tiempo pero el caso es que ella la protagonista que se llama cilia 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 el caso es que ella tiene crea una especie de cosplay de un ángel y esto es lo que me refiero que supuestamente el padre de ellos murió hace mucho tiempo pero dejó un libro en cual contiene dibujos de arte el payaso y de este traje de ángel que ya está creando el caso es que el ángel es la salvación para matar arde claro es una historia que es un poco la verdad sinceramente es de relleno la verdad es que eso es lo que es lo que sentí y luego igual a directamente del problema principal porque quiero dejar lo mejor para el final el caso es que el problema más grande esta película no es ni el presupuesto ni nada eso porque si el presupuesto es bastante bajo el problema esta película es el de relleno es que hay muchas cosas que no debería estar con muchísimos chance cares escena incluso la historia de del padre y tal y la verdad es que eso a mi opinión lo hubieran quitado porque la verdad es que una película slasher que dure dos horas y media no debe durar tanto por lo menos no debería tener tanta duración la verdad máximo una hora y 40 minutos o como en muchas otras películas de chicas de chuki de jason de viernes digo viernes 39 de de mi querido pana freddy krueger esas películas no quedan tanto en cambio esto dos horas y media pues se me hace bastante alargado y se me hace bastante pesado en algunos momentos yo les digo la verdad es que la película me la disfruté en la película me gustó mucho la película es una película que quiero que continúe que de una saga que continúe incluso estoy pensando en ver su primera parte pero si tiene este problema bastante gordo también hay unos que otros detallitos por lo menos en el audio en las voces de los actores también hay detallitos en lo que es en la calidad de los productos que se usan la película pero es entendible porque es calidad bastante sabe es una calidad es un presupuesto bastante bajo que le han invertido en esta película pero del resto hay muchos puntos muy buenos y a favor de esta película y la verdad está bastante pero bastante bastante bien yo les digo una cosa esta película a mí de verdad que me gustó muchísimo esta película de verdad que me dejó con unas ganas de más y me dejó con un un sabor de boca de que quiero más porque porque tiene una película es una primera station y normalmente hay mucho mucho por muchas cosillas muchas cosas pero esta película tiene un gore mucho más elevado mucho más elevado este gore es a pesar de ser de un presupuesto bajo el gore es bastante bueno hay unas escenas bastante bastante buenas y la verdad es que esto sí me ha gustado mucho por qué porque porque esta película es bueno es hacer que un payaso y tal tiene muchas referencias ahí tiene demasiadas referencias ahí pues ya saben cómo ir pero iguales y que es el antagonista y tal tiene muchas referencias pero la verdad es que esta película por lo menos tiene su espíritu propio y eso me gusta un detalle bueno de esta película es que de verdad la música es bastante buena se inspira en muchas cosas por lo menos en esta película está con una ambientación de un poco de los 80 y tal quizás no lo consigue tanto por el tema de bajo presupuesto pero por lo menos en su tema hay canciones que me recuerdan mucho a como las películas como hit o stranger things incluso y la verdad es que eso me gusta bueno corrupción es una serie pero hay canciones que me recuerdan a eso y la verdad es que esto es bastante interesante y hace inmersivo por lo menos a la época que quiere intentar estar la película a pesar de que no lo consigue del todo bien por lo menos en tema de la banda sonora es bastante bueno los detalles top de la película tengo que destacar muchísimos que son por lo menos uno el payaso dios mío el payaso el payaso el payaso de verdad que es un villano con un carisma bastante bastante bueno arde clown es el nuestro jason en nuestro frey krueger de nuestra época y sinceramente me gusta muchísimo porque porque a pesar de que sea un asesino bastante bastante violento bastante agresivo bastante sanguinario es un enemigo es un asesino con carisma de verdad que es un asesino que con mucho carisma les digo por qué porque en muchas de sus muertes en muchas de sus asesinatos en muchos de los momentos más sangrientos de la película él incluso hace chistes se mete en la piel de verdad de un payaso no como otros que hemos visto en el medio que son payasos que simplemente son más asesinos que otra cosa o que metiéndose en la piel de un payaso pero por lo menos éste arde clown si se mete mucho más en lo que debe ser un payaso a la vez un asesino bastante bastante enfermo ya sabemos que esto es un ser más allá que incluso se puede meter en tus sueños y en la mente y puede dar de pesadillas y traumas por ahí pero la verdad que me gusta mucho su forma su carácter y como el agresivo puede hacer porque incluso matando así bromas se ríe de los cadáveres se ríe de la gente mientras están muriendo se ríe si le corta y el cuello y esa persona se estaba ahogando con su propia sangre él se está riendo y hace mucho chiste o se pone triste y hace muecas la verdad es que me parece bastante bueno con mucho carisma y con una personalidad en sí y que la verdad de verdad de edad espíritu al personaje eso de verdad que me ha gustado mucho en muchas escenas en la cual de hecho la escena en la que más polémica hubo esta película que fue la de una de las amigas de la protagonista en la que art lo mata de una forma bastante pero bastante brutal esta escena incluso él se ríe y me gusta mucho esto porque eso le da un carisma bastante bastante interesante al personaje y eso le da esos toques que no lo hacen tan genérico ante otros payasos porque ya sabemos que por lo menos en el mundo del horror el payaso el concepto un país haciendo está bastante explotado este concepto es bastante pero bastante explotado y me gustaría que por lo menos se cambiase un poco pero aquí da mucho más licencia lo que de ser un payaso y eso me gusta mucho más porque de verdad se mete en lo que dice en la película y lo que dice en el personaje y eso es un concepto que la verdad me ha llamado mucho la atención y me ha gustado otro detalle que tengo que destacar es el core es el core que el core y yo que el presupuesto los 150 mil dólares que se gastaron en esa película se fue literalmente en esto el core es increíble hay cenas bastante brutales y la cámara mayormente la mayoría de los momentos no aparta o por lo menos no es censura no hay tanta censura si la hay pero es bastante casual es bastante poca siempre vas a ver vísceras sangre como art le abre el cerebro al a las personas les corta la cara el cuello ves como le arrancan corazones ves también cosas grotes que sean vísceras tripas órganos sangre eso y se ve de una forma bastante explícita y eso es bastante increíble la verdad que no recuerdo tantos lanzamientos con este nivel de gore en cines pero por lo menos verlo en una pantalla grande y verlo ahí bastante detallado eso por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención y eso me ha gustado y la verdad es que en sí el core es bastante bueno porque hay momentos en la que arranca brazos a las personas las dejas súper malheridas pero esto se ve bastante bastante bueno obviamente si te das cuenta ahí están los detalles que hace que la película se note que sea de bajo presupuesto pero aún así les gusta aún así el gore es bastante bastante bueno claro que hay cosas mucho peor y también que esto es una película de ficción entonces por aquí voy a hablar también un poco de lo que es en la polémica con esta película pero por lo menos esto es una película de ficción pero la verdad para hacer de ficción me gusta mucho el gore y el personaje y los sanguinarios tiene ser art de clown también un detalle que tengo que destacar son uno que otro escenarios hay escenarios que son bastante sangrientos por lo menos al final la película en la cual la protagonista va con arte claro porque ha recado secuestrado a su hermano y ella pues tiene que salvarlo hay una parte en unos baños o una zona como de abandonada y está que está completamente llena de sangre por el cadáver de la una de las otras amigas de ella también hay muchos escenarios que se crean que me gusta mucho por lo menos el sueño de la protagonista en la cual por primera vez ve a arte clown pues es un sueño donde hay un montón de niños hay un montón de personas pues es celebrando y tal pero después de quedar los mata a todos eso se hace un escenario bastante sanguinario bastante fuerte para el consumidor y aún así es bastante buena escena de que son en la mayoría no son la gran cosa la verdad una piccola se hace que esto no se enfoca mucho este género pero aún así me terminó gustando y me terminó la verdad es que llamando mucho la atención y quiero destacar la polémica de esta película esta película no es la gran cosa del mundo o sea si es bastante buena y la verdad es que es una experiencia que por lo menos a los amantes de este género la recomiendo pero realmente al nivel de que te haga vomitar al nivel que te haga desmayar al nivel que te traume al nivel que haga este tipo de cosas no así que gente de tiktok es una farsa eso es una mentira la verdad es que esta película no es capaz de crear este tipo de cosas obviamente no es recomendable para personas sensibles y de hecho cuando fui cuando fui a verla me pidieron incluso mi identificación para poder entrar a verla porque claramente es una película bastante bastante fuerte y es primera vez que me llega a pasar esto y eso que he visto en muchas películas de terror en el cine no me han pedido el aire pero está por lo fuerte que es pues me lo tuvieron que pedir pero les digo una cosa realmente es una película que no es apta para personas sensible pero tampoco es que llega al punto de desmayar que esto es completamente ficción que esto no es realidad que no existe un ser que te vaya a hacer esto por menos un asesino de otro mundo que te vaya a hacer esto no no es así pero aún así es bastante bastante fuerte para los ojos de aquellas personas que son bastante accesibles para aquellas personas que no toleran este tipo de material en general la verdad es que esta película me gustó mucho tiene un carisma el villano principal me gusta quizá la historia se tiene que bajar un poquito porque mucho relleno y muchas cositas que la verdad es que me gustaría que las quitasen porque es que de verdad es puro relleno eso es puro relleno y en mi opinión no me gusta pero el resto es una buena película me gustaría que sigan así me gustaría que sigan con su tema principal que viene ser el gore y me gustaría ver más de art de clown yo por lo menos veré la primera entrega gente espero que nos gustó muchísimo este vídeo y nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias!